Buenas tardes, bienvenidos todos a otra edición del seminario del Major en Investigación Operativa y el Departamento de Ingeniería Industrial. Hoy día tenemos el placer y el gusto de contar con Diego Mendieta, quien realizó un trabajo junto a los profesores Matías Klapp y Felipe Lagos en Revenue Management for Customer Delivery Times Offers in On-The-Band Delivery System. Diego, muchas gracias por estar acá. Adelante. Bueno, hola a todos. Vamos a presentar el trabajo junto con Matías Klapp y Felipe Lagos, profesores. Esto se llama Revenue Management of Customer Delivery Times Offers in On-Demand Delivery Systems. Bueno, en primer lugar vamos a presentar una introducción, después vamos a hablar un poco de la literatura de la sociedad, vamos a presentar el modelo y el problema, el framework de solución, las políticas de decisión que nosotros vamos a presentar, el estudio computacional y algunas construcciones. En primer lugar vamos a presentar con la introducción, entonces, en un poquito de contexto, el e-commerce ha crecido mucho últimamente. Aquí hay una gráfica de las ventas en retail y podemos ver que el e-commerce en retail ha crecido más rápidamente que el retail en general. Y más aún, el online, ahí hay el grueso, adelante y pacho. Eso, mejor, aquí. Entonces, en el contexto de online, no se delivery, tenemos que el revenue anual es mayor a 600 millones de dólares para el final de este año y va a seguir creciendo hasta 2007, a una tasa de 16%. Vamos a alcanzar, entonces, en online grueso de delivery, un volumen de mercado de 1.740 millones de dólares para el 2027. Bueno, en este contexto tenemos Probsource On-Demand Personal Shopper Services, que son aplicaciones móviles que sirven para comprar en una lista de supermercado y en el efecto de marketing. O sea, despachan dentro de una ventana de tiempo. Estas compañías, en general, son asset-light, esto significa que tienen pocos activos. ¿Por qué? Porque aprovechan el invención del TIN y también ocupan repartidores que hacen su trabajo online, por lo tanto, no tienen costo fijo, en general. Son muy bajos. Y estas ajustan la capacidad de delivery que tienen y los niveles de servicio, ocupando la labor de estos repartidores online. En general, estas funcionan con un sistema de telemedicía. O sea, uno paga un precio fijo y tiene derecho a una cierta cantidad de delivery, digamos, de imitar. O sea, empresas como Corner Shop, bueno, que ahora ya dejó existir Corner Shop, que se llama Rappi y Pediatra, son ejemplos. Bueno, estas empresas tienen muchos desafíos operacionales. En primer lugar, tenemos que existir una incertidumbre en la demanda de los clientes y también en la oferta de repartidores. Entonces, las acciones se tienen que adaptar para la examinación que se va revelando y tienen que anticipar la demanda futura y las conexiones de los repartidores. También tenemos que los clientes tienen padrones de comportamiento distintos entre ellos. Entonces, puede ser que nosotros les ofrecamos un servicio distinto, podemos hacer un mejor servicio. Y tenemos que modelar también entonces las reacciones que los clientes tienen frente a esta oferta de servicio. Bueno, en tercer lugar, también tenemos que manejar la capacidad del sistema. Y este, como tenemos un sistema en inversión, este se puede ajustar. O sea, la capacidad del sistema se puede ajustar ofreciendo diferentes velocidades de delivery. Bueno, en segundo lugar, vamos a hablar un poco de la literatura asociada. Y veremos que el problema que estamos tratando cae dentro de la literatura dinámica de delivery. Y en específico, el same day delivery. Esto que van llegando solicitudes a lo largo de un día de despacho y tienen que ser atendidas en el mismo día. También tiene ciertas similitudes con el meal delivery. Pero en realidad la cruz de delivery es un poco distinto porque el meal delivery se enfoca principalmente en la métrica del despacho hasta la puerta. Lo que dificulta tener rutas, la consolidación de órdenes y cosas así. En este caso, nosotros tratamos de minimizar el delay que nosotros tenemos respecto de la oferta que nosotros presentamos. Y también se relaciona con Dynamic Pricing, que en general lo que hace es ofrecer diferentes servicios, pero a diferentes precios. La literatura en general trata de ofrecer servicios, digamos, fijas. Y el rating market, como ya dije antes, se enfoca en el pricing. O sea, en determinar los diferentes costos para la oferta del servicio. Nosotros tenemos que, nuestro paper se uniga en el sector de las solicitudes que son dinámicas. En nuestra base de trabajo es crowdsource. El modelo de decisión del cliente depende del tiempo que nosotros lo ofrecemos para el delivery. Las plataformas son qué entran de tiempo ofrecemos. También el rodeo y estamos dentro del sector de grocery y delivery. Entonces, nuestra pregunta de investigación es en cómo sacar un ventaja de la posición a esperar que tienen los clientes para entregar un servicio de alta calidad y manejar la capacidad del sistema. Y en específico, cómo diseñar ofertas de ventanas de tiempo que reaccionen al estado del sistema y que anticipen las preferencias del cliente y la demanda futura y la oferta de herramienta. Ahora, hablando un poco más del problema del modelo. Nosotros presentamos el personal shopping problem, el delivery type offers. En este caso, en este problema, la plataforma recibe en pick-up and delivery requests dinámicamente desde tiendas a la casa del cliente. Y la plataforma, cuando un cliente ingresa una solicitud, la plataforma ofrece una ventana de tiempo en la que se compromete a entregar la hora. El cliente, entonces, puede aceptar o rechazar esa ventana de tiempo según sus propias preferencias. Y si es que la acepta, entonces la solicitud tiene que ser cumplida y entregada por repartir el externo. Vamos a decir shockers, que son crowd source. Entonces, aquí tenemos un esquema de la dinámica del problema, el caso del manejo de la solicitud. Doctor, no digo, ahí cuando la oferta es una ventana y un precio. No, no, no hay precio. No, no hay precio. Solamente ventanas. ¿Y es una ventana o son múltiples? Ah, ya, perfecto. Es decir, tú al cliente no le... No, 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 yo le digo sí o no. O sea, el cliente no dice sí o no. Ya, perfecto. ¿Y cómo pasa lo del chopper? El chopper, tú sabes que está disponible. Yo no sé, o sea, yo sé los shoppers que están disponibles, pero no sé lo que ven después. y cuando el choque se conecta me va a decir cualquier tipo de baja y de ahí no hay prensa tampoco no es que se le pague como en el Uber que le pueden pagar más a nosotros estamos subiendo que acepta todo lo que nos subió de Sionfilex sí bueno entonces llega una solicitud un cliente te pide una solicitud digamos la plataforma la acepta en el tiempo y si es que acepta se vuelve una orden que está pendiente y si no tenemos una penalización por pérdida de ingreso y en el caso de la asignación de órdenes la hospital es que tenemos una orden pendiente se la podemos asignar a un choque o no si decimos que no no la vamos a asignar la posponemos y si es que la asignamos entonces determinamos la secuencia en la que se van a visitar los diferentes no digamos de nuestra red vamos a ver aquí ahora vamos a llegar a cada lugar y vamos a recibir una penalización si es que llegamos tarde en el caso de la red perdón entonces tenemos tres y dos en este problema en primer lugar nosotros podemos ofrecer ventanas de tiempo conservadillas digamos que conservadoras que significa que las ofrecemos a largo plazo por saber que están seguros de que la podemos poder cumplir y la otra opción sería ofrecer ventanas de tiempo a corto plazo eso le va a agradar mucho a los consumidores entonces para aceptar la ventana de tiempo que nosotros ofrecemos entonces tenemos un trade-off entre la calidad de servicio que ofrecemos y la cantidad de clientes que nosotros estamos intereses en segundo lugar tenemos otro trade-off que es asignar inmediatamente la orden a shoppers o también la podemos componer si la componemos podemos crear bruta de mayor eficiencia pero también conlleva un riesgo más grande porque nos acercamos cada vez más a la ventana de tiempo y podemos llegar entonces nosotros para este problema proponemos un MVP que cuenta específicamente para ambientes dinámicos que fuera el siguiente elemento en primer lugar tenemos la época de decisión que sucede cuando llega una solicitud o cuando se va a extensión aquí tenemos el estado del problema que en realidad por notación lo vamos a ir en dos primero tenemos el vector S que cuenta con el tiempo de decisión en que ocurre la época de decisión tenemos el status de los shoppers que están conectados que es la posición de cada uno la orden de cada uno y la ventana de tiempo en la que van a trabajar el tiempo de conexión también tenemos la orden pendientes y tenemos el plan de rutas que es la secuencia de los nodos y aquí la vamos a necesitar cada uno en segundo lugar tenemos una solicitud que cuenta con el nodo de pick-up de delivery y beta que es un vector de las referencias izquierdas entonces el estado completo de la decisión consiste en el vector S y R el estado y la solución son separados por comodidad de la opción entonces tenemos dos tipos de época de decisión y tenemos diferentes acciones cuando la solicitud o el trante es no vacía o sea o no nula tengo que ofrecer una ventana de tiempo y también tenemos que hacer un update al plan de ruta para cumplir con ese solicitud y si no es una conexión de un choque entonces solamente rearmamos el plan de ruta eso significa que nosotros rearmemos el plan de ruta que llegamos una consecuencia de nodos y también aceleramos tiempo de llegada y tenemos el costo inmediato en este MVP ¿cierto? si nosotros ofrecemos una ventana de tiempo que se rechaza entonces recibimos esa beneficio creo que chile y el caso del update del plan de ruta nosotros recibimos inmediatamente un costo por los atrasos que tenemos planeados dentro de nuestro programa entonces este es un diagrama de decisión del MVP tenemos el estado hacia arriba tenemos la llegada de una solicitud entonces ofrecemos una ventana y un update del plan de ruta llegamos al estado de post-decisión y con cierta probabilidad que depende de la ventana que nosotros ofrecemos y la referencia del cliente entonces acepta o no el cliente si es que no acepta recibimos una penalización y si es que acepta entonces lo que hacemos es recibir un costo por el update del plan de ruta en el caso de una conexión de un chopper solamente recibimos el costo por el update del plan de ruta y bueno ¿cómo transicionamos a la siguiente localización? bueno recibimos la aceptación o el rechazo de la ventana de tiempo de los clientes actualizamos la orden pendiente que tenemos también actualizamos el estatus de cada uno de los shoppers las posiciones la orden de inscripción y el tiempo de disponibilidad y también sacamos del plan de ruta las cosas que decimos entonces tenemos estas funciones que tienen la parte de arriba es el costo esperado de una oferta de ventana de tiempo y la P significa la probabilidad de aceptación de ventana de tiempo y abajo tenemos el costo esperado del update de panel esto en realidad esta función es total porque bueno en primer lugar el estado muy grande depende de las órdenes que hay entonces la expo siempre es grande y segundo porque el problema de ruteo es en el b1c entonces nosotros proponemos el siguiente framework de solución programamos un simulador que el segundo código aquí lo estaba mostrando bueno entonces primero sacamos el estado inicial partiendo del costo cero y entramos en un loop hasta el estado final ¿sí o qué? hay una pregunta anterior anterior porque la probabilidad de aceptación no es función de la oferta que tú estás dada sí ah ah ya perfecto es función de la de la preferencia del cliente y también de las áreas perfecto solamente eso que no no en bueno está centrado en el loop y cada vez que llega una solicitud ofrecemos una ventana de tiempo y un update si el cliente acepta entonces ingresamos la orden a nuestro sistema y si es que es una conexión de un de un shopper entonces lo que hacemos es asignar las órdenes propuestas al o sea podremos tener la posibilidad de asignar las órdenes propuestas considerando la nueva capacidad que tenemos en el sistema así seguimos con el loop hasta que llegamos a la etapa final y observamos ¿cómo ofrecemos una ventana de tiempo? bueno hacer una heurística similar a algo a una chip de inserción entonces proponemos un conjunto de ventanas de tiempo tentativas a probar y probamos esta ventana junto con cada una de las inserciones en cada uno de los problemas de la ruta de los shopperers costo de cada una de esas inserciones la ventana y la inserción y agarramos el link y en caso de que lo vamos a poner hay algunas políticas que permiten la composición de orden y otras que no también analizamos solamente ofrecer la ventana de tiempo sin aceptar la la orden dentro de la ruta directa y acá ¿cómo definís el cliente? porque tipo de cliente o sus preferencias va a determinar la oferta que tú vas a hacer acá en este algoritmo no lo estás ¿cuánto? sí está muy escondido pero estaría en el costo de la oferta ya perfecto porque es un costo esperado que depende de la probabilidad de que el cliente no acepte o no acepte ahí incorpora en el tema se factura entonces si ofrezco una ventana muy lejana el costo de rechazo eso es mayor solamente pero no quiero tener un correcho por lo posible la ventana de tiempo ¿cómo se ofrece? se ofrece es decir desde ahora a cualquier momento no esta es una ventana de tiempo que es de una hora es de una hora sí yo te entrego entre las 3 las 4 horas por recibir sí no es una deadline solamente sino que es también perfecto y la otra cosa ahí resonado con eso ¿le das una sola alternativa? no le dices oye yo creo que realmente puede decir escucha justo yo no estoy esa hora pero si me la ofreciera una hora más tarde a lo mejor sí voy a estar si vamos a afiar asumimos que el cliente hasta digamos dolía su casa entonces le conviene no y acá porque tú acá solamente estás viendo el estado actual del sistema tú no estás proyectando en el futuro que de repente podría tener una más adelante y a lo mejor sería conveniente adelantar ciertas cosas o retrasar ciertas cosas eso solamente está mirando información pasada vamos a instruir información de este fue un BFA ah ya sí solamente para entender cómo generar la oferta pero en realidad ese costo futuro va a estar metido en esta función ya sí en el caso de la conexión de un chopper lo que podemos hacer es que agarramos todas las órdenes que tenemos que se que están insertadas dentro de la roca de los choppers y las ordenamos es por urgencia ¿qué significa por urgencia? por la cercanía que tenemos con el fin de la ventana de la roca entonces si alguna ya está atrasada aceptarla antes y si alguna queda todavía entonces las vamos a probar la distancia y para cada una de esas órdenes generamos de nuevo todas las inserciones dentro del plan de roca y analizamos los costos y si es que nos conviene o sea si es que el costo es negativo en este caso de una inserción el costo estimado entonces ejecutamos la inserción dentro del plan de roca después vamos a hablar un poco entonces de las políticas de decisión que tenemos nosotros entonces las diferentes políticas de decisión que proponemos dependen de esta función de costo que tenemos acá acá hay la arquitecta pues SQ corresponde con este SCH entonces tenemos tres políticas de decisión que presentan diferentes valores que se le meten a la probabilidad de aceptación y al costo futuro estimado ¿sí? en primer lugar tenemos la política miope que asumimos que el cliente siempre nos va a aceptar la ventana de tiempo que nosotros le ofrecemos y les estima totalmente el costo futuro o sea no considera más en segundo lugar tenemos una política que le llamamos semi-miope que sí considera el modelo de decisión del cliente nosotros ocupamos el modelo de decisión del cliente que ocupamos es un modelo lógico entonces la política semi-miope sí tiene conocimiento del modelo de decisión del cliente entonces puede estimar las probabilidades de aceptación que tiene que aventar y solamente utiliza un tipo de cliente no hay distintos tipos de clientes para una misma instancia es solamente un tipo de cliente y tenemos costo futuro cero también se estima y bueno tenemos la política que nosotros proponemos que es la política BFA que sí presenta conocimiento del modelo de decisión del cliente y también presenta una estimación del costo futuro esta estimación la hicimos a partir de una regresión lineal entonces las políticas anteriores como no tienen una estimación del costo futuro no pueden posponer órdenes que no no saben si es que conviene o no dejar la respuesta y al final va a entregar todo tarde entonces como nosotros ahora sí estamos jugando una estimación del costo futuro si podemos poner o sea podemos dejar órdenes en la cola de compuestas y no asignar directamente un choque y ahí hay una pregunta es una revisión lineal de porque a ver si yo estoy a las 8 de la mañana y quiero ver no sé una locura si yo tomo las órdenes a las 7 de la mañana no me ha llegado nada entonces mi regresión va a ser súper miope porque a lo mejor me van a comenzar a explotar rápidamente las órdenes después tú estás tomando como regresión la pertinente anterior es decir la mejor mecanismo anterior si hay estacionalidad o no en la serie o cosa o es lineal lineal pura ya porque porque es lo que pasa es decir a las 8 de la noche siempre va a haber un poco pero si no comáis las órdenes de las 6 de la tarde las cosas para proyectar las 8 de la noche no es un buen predictor de lo que va a suceder a las 8 de la noche si no es valgo las 8 de la noche el día anterior a lo mejor es un buen predictor eso ahí analizamos un día completo y analizamos que las órdenes llegan de igual manera a todos entonces los resultados del estudio computacional que tenemos primero vamos a hablar del diseño del experimento vamos a ver por ciertas instancias que se confundan por estos parámetros en primer lugar tenemos la tolerancia a los atrasos que tienen los clientes después tenemos la tasa de conexión de los shoppers tenemos cuánto tiempo trabaja cada shopper que se va conectando lo que hacemos es la multiplicación entre la tasa de conexión y el tiempo de duración la mantenemos construida esto va a tener la misma cantidad de horas disponibles para hacer comparables cada una de las instancias tenemos diferentes tasas de llegada de solicitudes de clientes y tenemos clientes con diferentes elasticidades o sea tenemos clientes que están dispuestos a aceptar en tiempos más cortos y más largas ¿y cómo definiste la ubicación la distribución y toda esa la ubicación ah ya ahí trajo son 5 tiendas en un medio de 2 kilómetros y el área de servicio entre 5 metros a la grande la llegada de solicitud de San Pozón y la conexión de los shoppers también es específica ¿y la ubicación es? sí los stores son fijos pero los los clientes son áreas de producción la velocidad de los shoppers es de 25 kilómetros por hora la mitad del tiempo son de 1 hora las solicitudes llegan a lo largo de 14 horas estoy más o menos para simular de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche tenemos tiempo de servicio de 5 minutos en cada uno también tenemos la capacidad consolidada ese tiempo de servicio lo pusimos porque uno puede piquear más de un pedido en una misma tienda y ahí nos recibe dos veces el costo de servicio y los shoppers pueden llegar simultáneamente hasta 3 órdenes tenemos una penalización o rechazo de 100 en el caso de un cliente o sea si el cliente rechaza nuestra oferta ventana de tiempo recibe una penalización de 100 y la penalización por delay es lineal por cada unidad de tiempo que nosotros nos pasamos desde el final de la ventana nosotros pagamos una penalización 100 partidos por alza entonces pasa que este parámetro delay todo el gasto para meter el ejemplo que sale 30 eso significa que el rechazo es equivalente a 30 minutos de atraso para 7 agregamos que no podemos entregar los pedidos antes de la ventana por eso lo hacemos lo explíjimos cómo entrenamos la regresión lineal y eso lo estamos proponiendo para estimar los costos futuros esto lo hacemos con un algoritmo que se llama recursive list squares y al final es una regresión lineal que va afinando sus parámetros de manera iterativa para cada instancia cobremos 15.000 realizaciones de training y después testeamos sobre 50 instancias y tenemos 34 features en total que están divididos en 3 grupos de la regresión lineal la primera es cuánto tiempo falta hasta el final del día o sea el catáfro de la respuesta hasta que dejan de llegar los requests la segunda es cuánto tiempo libre de los shoppers tengo disponible ahora mismo y la tercera y la cuarta son que divido las órdenes que están pendientes o sea propuestas en 16 grupos de urgencia o sea tengo algunas que son muy urgentes después tengo algunas que son más urgentes porque están muy largos todavía están en tiempo y la cantidad de órdenes que están en cada uno de esos grupos la ocupo como fit y también ocupo como fit el cuadrado de la cantidad porque hace momento porque el aporte marginal a la función de costos que tiene cada una unidad extra en un grupo de urgencia es no lineal o sea cada vez peor si es que yo puedo atender hasta una cierta cantidad de órdenes pues pues sigo poniendo estoy copado y cada vez va a ser peor en mi función de costo entonces tenemos las siguientes escaleras para medir el rendimiento de las políticas primero tenemos el costo por cada request que llegó ocupamos la política miope de benchmark entonces tenemos los ahorros que tenemos sobre la política miope tenemos la request que entrar al sistema las veces que entregamos a tiempo tenemos el dileco medio cada vez que triquetar el dileco máximo tenemos la ocupación de los shoppers cuánto tiempo de shopper me ocupo yo por cada orden esto es una medida de la eficiencia del ruteo tenemos la tasa de posposición o sea cuántas veces yo decido posponer y no hiciste directamente en una ruta de un shopper tenemos el deadline ofrecido o sea qué tan lejana es la ventana que yo ofrecco cada vez en promedio tenemos cuánto cuántas órdenes carga un shopper en cualquier momento del tiempo en promedio esto para medir la consolidación o sea si es que tenemos shoppers más cargados significa que están pillando más órdenes por visita y tenemos el response time para ver si es que esto va a llegar a mala rata entonces he encontrado los resultados para la distancia representativa que al final es el valor promedio de cada uno de los parámetros y estos son los caballitos para la distancia representativa tenemos que nuestro BFA entonces tiene un costo menor tenemos ahorros del 22% por sobre la política miope puede aceptar más de cuesta porque la política miope acepta el 72% y un poquito más de 80% pero esto es a costa de entregar alguna orden o sea la política miope entrega en 98.92 o sea casi la totalidad entrega dentro de la ventana nosotros bajamos eso un poco a 92% entonces nuestra política BFA sacrifica un poquito de la calidad de servicio para atender más clientes esto es un ejemplo del trade o sea yo tengo que decidir entre aceptar o sea servir a más clientes o mantener una calidad de servicio más también tenemos que tenemos una organización más eficiente esto lo podemos ver en efectivo la tasa de ocupación se mantiene constante además estoy recibiendo más órdenes pero el tiempo que yo ocupo por cada una de esas órdenes para servir es menor entonces yo diría que las rutas que estoy construyendo son eficientes y además podemos ver que ofrecemos deadlines muchísimo mayores la política miope lo que hace es ofrecer un deadline más corto que puede en el cambio nosotros con la política de lo que sí lo que debemos hacer es tenemos la opción de saber las preferencias del cliente y cómo se va a comportar en relación a la ventana de tiempo que ofrecemos podemos decir a este cliente me conviene entonces según mi capacidad de sistema renocer con la ventana de tiempo más lejana porque si lo hay todo si de ahí digo dos cosas un poco porque nunca hablaste de cuán bueno es tu sistema para predecir lo que va a suceder en el futuro sería bueno saber porque si tenés un sistema que tiene un R cuadrado de un 90% casi como determinístico el sistema mañana sí eso tengo incluido la presentación pero esos son de los últimos detalles que estamos afinando y lo otro porque tus response times tú lo cuadriplicaste casi es decir le estáis pateando al cliente más adelante y eso es altamente pendiente de la función logic que estáis aplicando de cuánto tu cliente está dispuesto a esperar en realidad el response time es cuánto me demoro yo en ofrecer la ventana de mi cliente o sea cuando yo me meto a la plataforma de corner shop cuánto se va a demorar en decirme que era manteigal ah ya ya yo creí que era un poco la oserta ya sí quizá es un concepto pero igual tú tenés average delivery deadline offer en la oferta tú estás como tres veces más alto sí entonces eso es altamente pendiente del profit que estáis utilizando a lo mejor si utilizáis otro profit es decir que tu cliente penaliza mucho las tardes lo tarde sí tenemos un análisis también de las sociedades que tienen los clientes en los senos la estrenaria bueno ya observamos que el delay máximo es de 46 minutos y tenemos un alfa o sea con la tolerancia a los atrasos de hasta 60 minutos ¿qué significa eso? que un rechazo de un cliente es equivalente a un atraso de una hora y cada vez que yo llegué tarde llegué tarde menos que uno eso significa que cada vez que yo decidí llegar tarde tomé una buena decisión porque tengo un costo estimado menor que si yo hubiera rechazado esa ¿cómo lo hiciste más alto? porque en general si tú llegas muy tarde a un cliente no te va a comprar más en la aplicación en cambio si te rechazas a lo mejor te rechazo esa vez pero vuelvo a la aplicación entonces en realidad ese costo de atraso debería ser aún mayor que el rechazo también también hay una análisis sorry esta es la distribución de los ahorros por cada una de las instancias que tenemos le ganamos en casi todas las instancias tenemos 81 instancias y esta es la cantidad de veces que esto en realidad son los ahorros los costos entonces tenemos que el 100% de las veces tenemos 100 0% o más de abajo este número está un poquito más corrido para allá hay una instancia que pierde pero es muy corto no es un usuario puede ser por inestabilidad del entrenamiento pero también vemos que hay instancias en las que yo le gano hasta por un 60 o un 70 o un 60 entonces también presentamos un análisis de sensibilidad que el análisis de sensibilidad del alfa que es la tolerancia de los atrasos que tienen los clientes entonces vemos que los ahorros crecen cada vez que los clientes son más tolerantes de los atrasos ¿esto por qué es? porque con clientes más tolerantes de los atrasos yo tengo más oportunidad de sacar beneficios de entre ellos entre el nivel de servicio o sea la cantidad de clientes que ofrezco que sirvo y la calidad del servicio de los atrasos entonces cuando son más tolerantes de los atrasos yo acepto más y después llego tarde y tengo mejoras en cosas y también observamos que existe un un en la política porque tenemos primero alfa de wala 30 y ofrece esta deadline que es 86 después ofrece deadlines un poquito más más largo porque tiene más órdenes pero después cuando se da cuenta de que los clientes son súper tolerantes a los atrasos entonces lo que hace es empezar a ofrecer ventral de tiempo más corto para que los clientes acepten la ventana que yo y eso se ve en que baja la cantidad de veces que que entrego a tiempo y también se ve en la cantidad de su estructura entonces también vemos que a medida que crece la tolerancia a los atrasos la política toma más riesgo porque los riesgos son menos costosos o sea si yo ofrezco algo y después llego tarde no pago tanto como si los clientes son existentes eso lo vemos en la cantidad de veces que la política es capaz de decir por ahí tenemos una análisis de sensibilidad también de la llegada de los solicitudes vemos que los ahorros van disminuyendo cuando la cantidad de solicitudes es mayor esto pasa porque cuando un sistema saturado necesita menos de posposición porque va a estar capacidad máxima siempre entonces no no necesito posponer también el tiempo o sea la eficiencia de la utilización del tiempo de los shotters crece tenemos mayores ocupaciones y tenemos mejores tiempos de ruteo y esto pasa también porque esto es una economía de densidad o sea de que no es fácil cumplir las jornadas y también sabemos que a medida que va creciendo no logramos llegar a una ocupación tan hasta de los subes y esto pasa creemos por dos motivos primero porque los clientes no les gusta tanto aceptar ventana de tiempo muy lejana entonces yo no soy capaz siempre de tener al shopper porque también pasa que al ser estocástica la disponibilidad de los shoppers de repente puede conectarse un shopper y no tengo nada para asignarle o de repente me llega una solicitud pero tengo un shopper para me presentaba un análisis de sensibilidad de una duración de la jornada de trabajo de los shoppers de una, dos y tres horas esto manteniendo siempre constante la fuerza de trabajo la cantidad de shoppers de conmigo y observamos que tenemos muchísimos más ahorros de la política BFA respecto del benchmark y en la biote en los casos de las jornadas de trabajo por digamos 58.93% y cuando las jornadas de trabajo son un poquito más largas de tres horas ahorros son bastante menores de 5.80% ¿Y por qué? Sí Sí Esto pasa porque bueno por algo pero primero cuando se conectan shoppers con jornadas largas hay más información disponible entonces la política BFA no tiene tanta ventaja sobre la política de miope y en segundo lugar pasa también que yo considero solamente la capacidad disponible cuando con la política de miope entonces si las formas de trabajo son muy difíciles tengo alta clara en las conexiones muchas veces tengo que rechazar porque yo no sé si voy a tener capacidad disponible para después en cambio con la política de EFA como tengo la estimación del costo futuro puedo posponer y después la orden que tengo pospuesta la sirvo con un shopper que se va en el futuro ¿Sí? De hecho eso se ve aquí en la cantidad de kilogramos para jornada de trabajo corta de una hora la orden pone casi la mitad de las veces en cambio cuando cuando tengo jornada de trabajo larga ponen 5 o 6 kilogramos bueno y como como pospongo también tengo más oportunidades de consolidación y tengo una mejor eficiencia de bueno esto es lo que hablábamos antes que se realiza más información y también ahora y también un detalle y también tenemos un análisis de sensibilidad en relación a las elasticidades de los clientes que se van a elasticidad y cómo varía la probabilidad de aceptación dependiendo de qué tan lejana es la ventana de tiempo y el fresco estos clientes son más exigentes los de mayor módulo de la elasticidad son más exigentes con la ventana de tiempo y el fresco con el deadline estos son menos exigentes estos a una misma ventana me van a rechazar más veces que entonces clientes más exigentes hacen que nuestro sistema sea más costoso bueno me rechazan más veces además el ahorro de la política de EFEI va decreciendo con la cada vez que los clientes son más exigentes esto porque la exigencia de los clientes me obliga a tener deadlines que son más cercanos entonces tengo menos opciones de rupear de la decisión bueno son algunas conclusiones tenemos algunas lecciones que nos podemos llegar tenemos que la disposición y el manejo de la capacidad mediante ofertas de ventanas de tiempo es más ventajosa cuando los clientes están dispuestos a aceptar el trabajo a más largo plazo también tenemos que nuestra política de FI tiene más beneficios cuando los shoppers se conectan frecuentemente y con menos tiempo eso es típico en un ambiente de crowdsource y tenemos que cuando los clientes presentan una gran tolerancia al atras puede ser beneficioso ofrecer delivery más rápido para traer más clientes y después bajar un poco el nivel de servicio que nosotros presentamos y como Future Research podemos incorporar elasticidad del cliente en relación al hecho de la ventana de tiempo que nosotros ofrecemos y le ponemos una variable de decisión adicional también tenemos que se pueden ofrecer más de una ventana de tiempo a cada uno de los clientes podemos también estimar los parámetros de la elasticidad para el modelo de decisión del cliente durante el entrenamiento y también podríamos refinar un poco las estimaciones del poste futuro bueno eso es lo que le gustaría gustar antes bueno si las preguntas ahí eso sería muy interesante justo tenía una pregunta con respecto a la última línea con respecto a lo que ustedes están haciendo para el estado hacen una transformación digo para el BFA por lo que entendí tiene el estado hacen una transformación de alguna forma con eso generan como features y con eso hacen una regresión lineal ¿cierto? consideraron en vez de quizás con esas mismas features en vez de tener una regresión lineal típico una red neuronal que diga algo interesante eventualmente de hecho fue lo primero que sí pero lo que pasa es que tampoco le dimos mucho no le llegamos tanto tiempo a eso era un poco más lento todo y también nos gusta el hecho de que la regresión lineal estaba más interpretable o sea bueno hacer el análisis de la jurisdicción probamos también un random forest online pero eso también era bastante lento la regresión media muy perdón ya entiendo la interpretabilidad como para para los insights de gestión pero en el fondo en el momento el sistema tú probablemente vas a querer lo que consente mejor más allá que si ya pero eso yo les tenía interesantes no sé si es fácil o no la pregunta de la y ahí Diego probaron utilizar en una misma característica distintos tipos de clientes distintas elasticidades al mismo tiempo ya que de repente tú tuvieras tres tipos de clientes y tú sabías al tipo o en otra no la chuntai al tipo o en otra no sé porque aquí entre comillas tú tenís una visión omnisciente de sabía lo que comporta el cliente generalmente a veces tú no sabes cómo se comporta el cliente y lo intuye también si no tenemos un real tipo de cliente para ya para una de mesas no y sería también interesante tener esos distintos tipos de clientes porque algo que me impresionó y te pido ahí que lo expliques de repente mejor porque las ventanas de tiempo los shoppers lo que baja es muy considerable un 7% todavía no eso también pasa pasa poco la tiempo como el ámbito el problema ya sí porque nosotros estamos reasignando las órdenes en el momento en que se resta un shopper cuando tenemos tasas perdón tenemos duraciones más largas de la jornada tenemos tasas de comisión más bajas tenemos menos posibilidad de reasignar las órdenes a alguien que se conecta nuevamente entonces es más riesgoso todavía para el sistema dejar las propuestas porque nadie no ya perfecto ahí entiendo porque si a lo mejor mantuviera ahí el número de shoppers constante pero solamente cambiara ahí la certidad ahí se podría y a lo mejor mejoraría más porque tenéis más posibilidades de posponer o sea en realidad lo que podríamos hacer también es tener una tasa de llegado pero ahí de hecho ese parámetro es lo que más ralentiza el entrenamiento de algoritmo la duración de la jornada de trabajo porque al final empieza a hacer rutas súper largas y tiene que pegar muchísimas más sesiones oye ¿y cuánto tiempo te tomas de entrenar? estoy entrenando 50.000 realizaciones como un día de a la instancia más muy lenta y en las tablas tenías como el tiempo de respuesta eso era milisegundos instantáneo en cualquier caso porque era como 17 y era como 70 es instantáneo el tiempo de respuesta sí pero es más pesado la reasignación o sea la asignación de órdenes propuestas a un shopper de conocer la descripción ah pero ya perfecto tú declaras la respuesta y después hacer la reasignación o tú le entregas la respuesta al cliente y después hacer la reasignación ese tiempo de respuesta lo calculamos así que el tiempo de respuesta nos ofrecer una ventana de tiempo ¿cierto? eso al final lo que los clientes necesitan que yo lo fesca rápido en tanta ventana de tiempo yo la reasignación puedo hacerla en paralelo entonces eso no necesariamente tiene una implicancia práctica de vender porque si tú tienes una talla muy alta y tienes que estar subiendo constantemente pero al mismo tiempo tienes que estar haciendo el radio ruteo con el radio ruteo con la esto no sé si te ha pasado en Amazon si tú colocas como 50 productos no te dejas porque se empieza a demorar mucho y nos receta las ventanas entonces tiene que haber algún límite en el sentido de que hay que hacer convenir a dos cosas que le quieren responder luego pero igual tienes que estar haciendo la otra operación más costosa para el radio te quería preguntar porque no me quedó muy claro al final cuáles tiempos son los que incidirían más para la aplicación práctica sería ese response time pero también tienes que hacer otros cálculos de internet está claro la resignación de la orden de propuesta yo la puedo hacer en paralelo eso no tiene que ver directamente con la ventana de tiempo que yo ofrezco al cliente entonces cuando tú te metías con mucho lo que querías es que la plataforma te ofrezca una ventana ese es el tiempo que estamos viendo muchas gracias Diego nos colocamos tiempo por este año por los seminarios así que nos vemos el próximo año muy bien gracias 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 gracias